¡Hola amigos de Xbox Live! Yo soy Dani Quino. Yo soy JaboShop y el día de hoy les vamos a platicar sobre los controles de edición especial para Xbox One, Dusk y Copper Shadow. Vamos a empezar con Copper Shadow que como pueden ver tiene un acabado en tonos cobrizos que se va degradando hasta llegar al color negro. Los gatillos están en tonos mate y los botones están también en tonos cobrizos. Claro, vienen con sus respectivas baterías y si te gustan las opciones sobres y elegantes, esta opción es ideal para ti. Pues a mí me parece mucho más elegante Dusk Shadow, que como Copper viene en un acabado metálico que va degradando hacia el negro, pero en un tono azul, así como nocturno, bastante coqueto. Cabe mencionar que ambos controles ya son compatibles con la entrada estándar de estéreo 3.5 milímetros, así que le puedes conectar cualquier tipo de audífonos que sea compatible con dicha entrada. Recuerden que estos controles ya están disponibles en tiendas autorizadas. ¿Tú con cuál te quedabas, GaboShop? Híjole, me gustó Dusk, pero Copper también está coqueto, entonces mira, vamos a hacer esto. Yo me los llevo a mi casa, los pruebo y pues en un par de semanitas te digo pues igual cualquier rolo, ¿no? Porque siempre te terminas llevando todo GaboShop. Mejor ustedes compártanos con cuál se quedarían en los comentarios en todas nuestras redes sociales. Estamos como Xbox México. Yo soy Dani Quinoz. Yo soy GaboShop y los esperamos en la próxima. ¿Qué tal amigos de Xbox Live? Yo soy GaboShop y el día de hoy te voy a hablar a detalle del nuevo paquete de consola Tom Plancy's Rainbow Six Siege. Lo primero que vas a encontrar es obviamente la consola que trae un terabyte de espacio de disco duro para que no te preocupes por el almacenamiento.